Tu eres la ladrona Te me robo el corazón que yo guardaba para amar a Ana Tú, porque razón sin consultar te hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame así Tú, porque razón sin consultar te hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame así Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quiérame, pésame, mírame así Mi corazón es delicado, cuídame, pésame, mírame así Si lo conmigo, cuídame, piérame, pésame, mírame así Mi corazón es delicado